Hola a todos, bienvenidos a otro día más, a no solo un JPG, estoy todavía aquí solo sin Humberto, pero oye, estamos a puntito de acabar, nos quedan ya cuatro días más por delante, así que lanzamiento puntito de acabar. Y hoy voy a hablar de Ubisoft, que saca Ubisoft Quartz, básicamente es como su visión de los NFTs, es una nueva experiencia y básicamente no acaba de quedar muy claro si es como un juego nuevo o básicamente es como que todos los juegos van a poder tener esta parte de los NFTs. Bueno, esto se llama Digits, la verdad es que, bueno, miraros si queréis el trailer, pero a mí no me ha quedado muy claro si es para un juego en concreto, si es para el Tom Clancy, para este juego de aquí, si es para todos. La verdad es que ha quedado un poco como, quizás soy yo que no lo estoy entendiendo, pero lo que quería es hablar un poco de una reflexión sobre el mundo de los juegos NFT y lo que yo creo que va a pasar. Fijémonos que las respuestas han sido súper negativas, o sea, tú te vas aquí abajo y vamos, nadie ha pedido esto, espero que esto no cambie el gaming, bueno, que la gente no está muy abierta. Y yo realmente creo que, igual que por ejemplo Facebook, cuando intentó sacar su criptomoneda, la gente se le tiró encima, incluso llegó el Estado a prohibírselo, en plan, no, tú no puedes, por toda la mala reputación que tenía. Hay muchas empresas de videojuegos, como por ejemplo Ubisoft o Electronic Arts, que las hemos ya tocado en el canal, que no creo que sean las mejores para introducirse en este ecosistema, porque creo que lo pueden llegar hasta empeorar, entre comillas. Lo van a hacer igual, ¿no? Porque estas empresas no son conocidas por sus prácticas súper amigables con los gamers y teniendo en mente siempre los gamers, sino que siempre, bueno, intentan extraer más de lo que realmente dan, ¿no? Y en el caso de Emprende Aprendiendo, por ejemplo, hablamos de Electronic Arts y vemos cómo hacen políticas a veces que son nefastas. Y lo que va a pasar es que estas empresas, cuando oyen NFTs, quieren entrar sí o sí, porque están viendo cómo están haciendo colecciones, vendiéndose por millones de euros, etc. Pero yo creo que también importa mucho el cómo entras al mundo de los NFTs. Y hasta ahora yo estoy de acuerdo en que el mundo de los juegos NFTs parece que es súper aburrido, o sea, es hacer cuatro clics, cuatro cosas y no es algo súper interesante, ¿no? Pero yo estoy convencido de que los juegos NFTs están para quedarse, pero yo creo que van a tener una mezcla muy chula entre el ecosistema actual y el futuro ecosistema NFTs. Es decir, cuando decimos que los NFTs son el futuro del gaming, no quiere decir que van a sustituir a los videojuegos tradicionales. Siempre va a haber gente que va a querer pagar por un juego y jugarlo. El modelo freemium o el modelo free-to-play no desplazaron al modelo de comprar un juego y jugarlo. Al revés, salió toda una oleada de creadores indie que siguen con ese modelo de negocio a tope. Pero los juegos NFTs al final van a ser como un add-on y yo de verdad creo que no va a venir de un Ubisoft o no va a venir de un Electronic Arts esta revolución. Yo creo que vamos a ver cosas muy chulas que vienen en paralelo por empresas nuevas que entienden muy bien el ecosistema NFT, que no tienen toda esa mochila detrás, por así decirlo, de estas empresas que van a causar mucho rechazo, ya lo estamos viendo, y que van a atraer a una base de jugadores que realmente quieren participar en esos ecosistemas, ¿no? Y eso es libre mercado y eso da igual los videos que haga la gente en contra de los juegos NFT. Siempre si hay un libre mercado que quiere jugar con ellos y trastear con ellos y estar ahí con ellos, lo habrá, ¿no? Y yo creo que es un mundo libre, ¿no? Y el que quiera jugar a juegos no NFT podrá hacerlo. El que quiera comprar un juego y jugarlo podrá hacerlo. El que quiera jugar un free-to-play podrá hacerlo. El que quiera comprar una skin a Fortnite, a una empresa centralizada, lo podrá hacer y estará la oferta para poder hacerlo. Y habrá demanda. Y habrá una nueva oleada de innovaciones dentro de los juegos NFT, que ahora mismo estamos en la primera iteración. O sea, juzgar ahora mismo los juegos NFT, pues no es del todo justo, ¿no? Porque estamos en esa primera iteración. Es como un primer, por así decirlo, experimento. Pero yo creo que van a salir cosas muy chulas, ¿no? Por ejemplo, el tema de Loot for Adventurers, que es una colección súper chula. Bueno, súper chula. Innovadora, ¿no? Básicamente es una colección de NFTs que fue muy revolucionaria, ¿no? Porque ellos sacaron simplemente esto. Estos son los NFTs y son lo que hay dentro de, por ejemplo, tu loot, ¿no? Lo que has conseguido. O sea, pues yo qué sé. Ladder Armor, Demon Crowns, Kill Shast. Son diferentes cosas que están en tu bolsa, por así decirlo. Es como el principio de un juego de Dungeons & Dragons. Y lo chulo es que ellos abrieron la interoperabilidad. Es decir, que cualquier persona puede crear. Y si vas al Discord, podremos ver todo lo que se está creando alrededor de esto, ¿no? Es decir, hay gente que ya ha hecho páginas web que tú entras con tus NFTs y puedes jugar con esos NFTs, ¿no? Yo creo que de aquí viene la innovación de los juegos NFTs. Es de abajo arriba, no de arriba abajo como hasta ahora hemos estado viendo, ¿no? Yo creo que son las comunidades donde van a trastear, experimentar sin ser juzgadas por el exterior, sin atraer esa atención. Y poco a poco irán innovando hasta que algo sea súper entretenido, sea súper chulo y a lo mejor, bueno, lo más probable es que coexista 100% con todo el otro ecosistema, 100%. Pero se irán viendo innovaciones y experimentos muy chulos como este de Lube, ¿no? Pero bueno, quería traer simplemente esta noticia y dar mi reflexión acerca de lo que creo que va a pasar. Y nada más, ya sabéis que nosotros seguimos de lanzamiento con no solo JPG, 512 owners. Tenéis algunos a precios aún baratitos antes de que lancemos el roadmap 1.2. Si queréis ver los nuevos, ya sabéis que vais a Eugen Humberto, vais a Collected y lo ponéis por el... Bueno, podéis ponerlo en Resetly Created o Low to High y aquí verán los más baratos, por así decirlo, que aún están a la venta por nosotros. Mira, aún quedan los gnomos, aún queda un gnomo. Y nada, espero que vaya muy bien y nos vemos en el siguiente. Que vaya genial. Chao.